Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque hace ya algún tiempo que me estoy planteando el volver a presentarme por las listas del Partido Popular a la alcaldía de Aracena. Y bueno, pues me gustaría contar con tu apoyo porque considero que eres una persona perfectamente preparada. Nuestro ideario necesita gente que lo lidere como tú, capaz, trabajadora y con ese ímpetu y esa ilusión. Por echar una mano a todos nuestros conciudadanos. En mí la verdad que es algo que, bueno, que me han hecho ofertas en algunas ocasiones de distintos partidos. Yo soy una persona que me considero liberal, abierta, soy votante del PP de siempre y soy feminista. Hay gente que piensa que en el PP no hay feminismo, sobre todo. El feminismo bien entendido, como sabemos, pues es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y el Partido Popular ha definido siempre, siempre, desde que yo tengo uso de Rosa, mi recuerdo, la igualdad entre hombres y mujeres. Más últimamente se han visto Centro de la Mujer que se han cerrado en la alcaldía socialista. Y se han abierto en la alcaldía del Partido Popular. Pero me gustaría que me dijese por qué piensas tú que un votante, un ciudadano de Aracena tiene que votar al Partido Popular. Hay varios motivos, hay varios motivos que son cruciales. A ver, Aracena lleva ya 24 años gobernado por una persona que tiene una línea de hacer política, una línea continuista que no ha variado. Yo se lo digo muchas veces en los plenos, sobre todo de presupuestos, ¿no? Y le achaco que no tiene un proyecto para Aracena. Y no sabemos a dónde vamos. Esto es un poco un vaivén, ¿no? Y para poder gobernar y llevar y crecer y llevar al pueblo hacia una situación de bienestar cada vez mejor, porque en definitiva lo que queremos todos es vivir cada vez mejor, dar mayor oportunidades a nuestros hijos, crecer económicamente para poder desarrollarnos como personas. Y no puede ser que la misma política que se hacía hace 24 años se siga haciendo ahora, ¿no? Pues nosotros planteamos un crecimiento, nosotros planteamos un horizonte de crecimiento y con unas políticas que nos lleven a eso. Después tenemos otras formaciones políticas, como te decía antes, formaciones políticas en muchos casos sectarias. En el pleno de Aracena se ha planteado, por ejemplo, por parte Izquierda Unida y de Podemos, que se prohíban las monterías. Una cosa tan arraigada en nuestra tierra como una montería. Una prohibición que es contraria a libertad. Efectivamente, ¿no? Que es exactamente lo contrario a la libertad. Yo no sería capaz de prohibir nada, a no ser que la ley lo mande, lógicamente. Y luego tenemos otros partidos que se presentan a estas elecciones, en el caso de los independientes, pues que hemos visto que a lo largo de meses han ido denunciando cosas en las redes sociales que han sido fruto del desconocimiento y la usadía. Yo creo que cuando uno se presenta a gobernar un pueblo como Aracena, saber cuáles son tus competencias, saber qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, el tema del tanatorio que tuvo que desdecirse. Y una cosa que llevo al Partido de Boca y es que ninguna de la gente que me acompañe en la lista, ni que forme parte del Partido Popular de Aracena, tenga que avergonzarse de pertenecer a ese partido. Por todos estos motivos, yo creo que la opción del Partido Popular de Aracena es sin duda la mejor. Y luego, bueno, yo había escuchado que tú no te ibas a presentar, te has ilusionado al final. Bueno, bueno, gracias. Sí, yo creo que efectivamente yo he estado durante, sobre todo al final de la legislatura, diciendo que no me iba a presentar. Pero ha habido determinados cambios que me han hecho cambiar mi decisión. Y llevamos tiempo trabajando en un programa, lógicamente, ¿no? En un programa con un objetivo, nada más, que es hacer crecer Aracena. Aracena, como te decía antes, tiene muchos déficits. Nuestro objetivo es hacerla crecer en población. En población que conlleva oportunidades. Sí, porque la natalidad ha bajado y aparte que los jóvenes se tienen que marchar porque no tienen coches de trabajo aquí. Efectivamente. Crecer en oportunidades. Hay que fomentar la familia, como decías. O sea, tenemos que favorecer que los jóvenes puedan trabajar en Aracena. A mí no me gustaría que mis hijos se tuvieran que ir a Aracena para poder llevar a cabo una vida. Me gustaría que mis hijos se quedaran aquí con sus padres y pudieran... Con sus raíces, su familia. Efectivamente. Y ese es el objetivo de nuestro programa político. Conlleva muchísimas cosas. Muchísimas medidas, tanto económicas como sociales. Tipo igualdad. Acercamiento a las aldeas. Cuestiones sanitarias. Cuestiones educativas. Es un programa, hombre, es muy extenso para hablarte de hoy. Ya, ya, ya. Pero sí te puedo decir que es muy completo. Que está muy consensuado. Y sobre todo es un programa para contrastar. Y es lo que te decía un poco de dónde tenemos, o sea, cuál es el objetivo y de dónde quiere el Partido Popular llevar a Aracena. ¿Por qué te digo esto? Porque el Partido Socialista ha preguntado a la población, oiga, ¿usted qué haría en esta circunstancia? Eso es muy loable. Pero eso dice claramente que no tienes... Que sabes lo que va a hacer. Efectivamente. Que no sabes ni lo que quieres ni lo que tienes que hacer. Nosotros lo sabemos y, bueno, se contrastarán las urnas, lógicamente, pero estamos convencidos de que lo que pensamos, pues es lo mejor para todos, ¿no? Incluso dentro de un mapa, digamos, ideológico, que muchas veces es complicado, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Porque Aracena siempre ha votado a izquierda, pero yo creo que en esta ocasión... Pero en la alcaldía también se mira mucho a la persona, a la lista, a la persona que va en la lista, a la confianza que te puedan dar esa persona... Eso es cierto. Y yo creo que mucha gente que vota a la izquierda, que sepan estos momentos, que el Partido Socialista no tiene un objetivo claro, no sabemos a dónde vamos. Y que Izquierda Unida, Podemos, se dedican a prohibir cuestiones tan arraigadas, como es el tema de la caza, como es el tema... Arraigadas y además que... Arraigadas. Es una economía, porque... Efectivamente, necesarias y además productivas, ¿no? Además, en el parque te puedes imaginar el tema de los fierros si no hay caza. Efectivamente. ¿Qué haríamos? Totalmente. Y, bueno, imagínate qué pasaría con las fincas, ¿no? Y luego que yo creo que la gente se planteará cómo se puede ser tan sectario. Me refiero, por ejemplo, que durante estos cuatro años yo he discutido emociones en apoyo al pueblo palestino, que está muy bien, en apoyo a los perros abandonados que llegan en Valverde, que está muy bien. Sí, sí, sí. Pero no ha habido ninguna moción de apoyo, por ejemplo, a nuestros hermanos cristianos que han sido asesinados en Sri Lanka, ni ha habido una moción ni a los coptos que fueron asesinados en Siria o en Turquía, en ningún sitio, ¿no? Y entonces uno se plantea, ¿no? Esto es más serio de lo que parece, ¿no? Cuando resulta que nosotros tenemos una Semana Santa que para nosotros es un orgullo, para mí es un orgullo tenerla. Que probablemente una de las Semanas Santas más completas, si no la más completa que pueda haber en España para un pueblo de estas dimensiones, ¿no? Sí, también. O sea, entonces, cuando aquí se profesa la fe católica y cristiana en un altísimo porcentaje de la población, cuando aquí todos los niños, prácticamente todos los niños hacen la primera comunión. Cuando aquí prácticamente, no voy a decir todos, pero muchísima gente se casa por la iglesia, ¿no? Yo creo que ese sectarismo sobra, sobra en este pueblo, no tiene sentido, respetamos lógicamente la opción de cada uno, efectivamente, pero ese sectarismo no debería llevarse a la mesa de un pleno, de un ayuntamiento, es mi opinión. Por eso, el Partido Popular siempre ha dicho lo mismo, o sea, nosotros en el pleno discutiremos cosas que son del pleno, no de política nacional. Sí, que atrañan al pueblo y al gobierno. Pues ese es el objetivo, las ideas principales, y bueno, yo espero que te animes, te unas y nos acompañes. Sí, sí, ya te comentaré en próximas ocasiones. Pues muchas gracias, Elisa. Gracias, Elisa. Nada, la alegría mucho. Pues continuamos en este miércoles 15 de mayo, en esta ronda de tertulias políticas que abordamos esta semana en Teleracena, rumbo a las elecciones del próximo 26 de mayo, elecciones municipales, y recibimos ahora en esta mesa al Partido Popular, a su cabeza de lista, Inigo Amián Azcoitia. Bienvenido, Inigo. Muchas gracias, Elisa. Tercera vez en un espacio similar a este, presentando propuestas, ideas para el pueblo Teleracena y encabezando esta lista. Efectivamente, parece mentira, pero ya es la tercera vez, desde el año 2011 y nada, bien hallado y muchas gracias. Bueno, te acompañas, eso sí, de dos personas nuevas, yo creo, en el panorama político municipal. Carmen Bustamante de Nogales, en la número 2, creo que ya ha ido en anterior convocatoria, en lista, pero esta vez te pones ahí ya al pie del cañón, ¿no, Carmen? Pues sí, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y Elisa Ramos Vizcaíno, que no sé si has ido alguna vez en esta candidatura. No, es la primera, me estreno totalmente. Vas la número 3, o sea, también... Me estreno y encabezas. Encabezando con responsabilidad y bueno, y sí que esa primera pregunta, sobre todo a las nuevas, ¿no? Estoy contigo, Elisa. ¿Qué te mueve, qué te lleva a embarcarte en el proyecto político? Pues mira, me mueve mi pueblo principalmente, porque es algo, un planteamiento que me había hecho a lo largo de toda... Bueno, mi carrera profesional no tiene nada que ver con el tema político, pero sí con el tema social. Y entonces es algo que me preocupaba desde hace un tiempo y ahora, pues, la situación laboral me lo permite. Y creo que ha llegado el momento, pues, de intentar hacer algo por mi pueblo y bajo unas siglas en las que me siento cómoda. Bueno, es muy interesante, como en el proceso vital, ya lo hemos visto en anteriores tertulias, llega el momento de dedicarse a la política, ahora tengo tiempo y ahora quiero hacer algo por mi pueblo. Y esto, la verdad, es que es de agradecer. Carmen, ¿en tu caso? Bueno, pues, yo, mi trayectoria profesional también, bueno, es un poco, tampoco tenemos nada que ver con la política, pero sí con el parque natural, ¿vale? Y entonces, Aracena lo requiere, requiere un cambio y creo que debemos dárselo a los habitantes de Aracena, que es permitirle que ese cambio sea bueno. Y, Nigo, bueno, pues, desde el 2011, ¿cómo afrontas este nuevo proyecto? Porque, bueno, cada convocatoria de elecciones es nueva, la circunstancia también será nueva, o a lo mejor no tan nueva, pero bueno, siempre hay... Efectivamente, Loli, la verdad es que es muy ilusionante. Se dio un hecho que cambió absolutamente todo el panorama político, que eso fue el resultado de las elecciones de diciembre, y entonces, de repente, nos vimos en un panorama absolutamente nuevo, nos vimos con capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? No hace mucho me reunía yo con la delegada de Sanidad, tengo prevista una reunión con el delegado de Ordenación del Territorio, otro con la delegación de Agricultura, y la cosa, pues, cambia considerablemente. Y en ese aspecto, pues, lógicamente, yo decido, en un momento determinado, volver a presentarme, porque creo, verdaderamente, que, bueno, que Aracena, bueno, pues, se merece, digamos, liderar un cambio en una situación actual que difiere mucho de las situaciones anteriores. Y el Partido Popular, la Junta del Partido Popular local, pues, así lo estimo oportuno, por unanimidad, y con el apoyo, pues, de la dirección provincial, que hay que decirlo, y de la dirección regional, pues, decidí otra vez dar el paso adelante con, pues, con, la verdad es que con mucha ilusión, porque creo que van a poder ser momentos muy significativos y muy bonitos, y nos van a llevar en una dirección muy interesante. No sé si es momento, o todavía no, de avanzar un poco el reto o el objetivo que se marca el Partido Popular en estas elecciones municipales. Sí, bueno, el objetivo nosotros hemos denominado, nuestro slogan de campaña es Aracena Sin Límites, porque, bueno, en contraposición, digamos, a una política que se lleva haciendo desde hace ya demasiado tiempo, en el que vemos que una Aracena es tancada, una Aracena que no puede mirar al futuro y que no sabe cuál va a ser su futuro, ¿no? Si yo le pregunto a cualquier ciudadano de Aracena dónde cree usted que va a estar Aracena dentro de 10 años, pues, te va a decir, pues, exactamente igual. Exactamente igual. Pues habrá, pues, en fin, sus procesiones, sus cosas, la economía estará basada en el turismo, en el funcionariado, etcétera, pero no va a haber un cambio significativo. Entonces, nuestro proyecto político se denomina Objetivo 9000, ¿no? Nosotros somos conscientes de que todos los pueblos que no decrecen, que no crecen, decrecen, y por lo tanto nosotros nos planteamos un programa electoral junto con el apoyo de la Junta de Andalucía, que hay que decirlo, ¿no? De hecho, Loles López nos ha mandado un mensaje que luego veremos, con la única intención de hacer crecer Aracena y 9000 es 9000 habitantes. Eso implicará, pues, más oportunidades, implicará hacer una política de apoyo a la familia expresa, implicará tomarse el mundo de la economía muy en serio, el mundo del empleo muy en serio, que aunque llevo discutiendo de esto con el señor Guerra, con el actual alcalde de Aracena, ocho años y siempre dice lo mismo, es imposible, eso no se puede hacer, usted miente, etcétera, etcétera, pues yo sé que se puede hacer y yo sé perfectamente que no miento, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, en economía, que voy a bajar los impuestos un 10% el primer año de entrada, en el momento que gobierne, pues eso significa dejar de recaudar 230.000 euros para el ayuntamiento, pero que sí estarán en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Porque Aracena, pues, tiene unos impuestos absolutamente elevados para lo que es cualquier municipio de su, digamos, de su tamaño, ¿no? Y así muchísimas cosas. Con lo tanto, Objetivo 9.000, hacemos crecer Aracena, queremos hacerlo, queremos hacerlo en igualdad, queremos hacerlo con oportunidades, sin desatender las cuestiones sociales que nos parecen interesantes, sin desatender el medio ambiente, por supuesto ocupándonos de la sanidad, de la educación, de la juventud, etcétera, ¿no? Y bueno, y dentro de este marco, pues también tener un protagonismo especial para las aldeas y con un proyecto muy compacto, muy sólido, sobre todo creíble y factible, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental y yo creo que es lo que todo el mundo espera y quiere, ¿no? No sé si puedes avanzarnos algo a los ciudadanos de las aldeas, que yo soy ciudadana de la aldea. Bueno, pues mire, hay una cuestión muy sencilla, hay varias cuestiones en el tema de las aldeas. En cuanto a la política de mejora de las infraestructuras, pues se va a seguir exactamente igual que ahora y se va a ocupar fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario, del PFEA, el antiguo PER, específicamente para las aldeas. Pero sobre todo queremos incentivar la actividad económica de las aldeas de alguna manera específica, ¿no? Las aldeas siempre se han tenido un poquito al margen y puntualmente han hecho cuestiones de índole urbanístico, de índole de infraestructura puntuales, ¿no? Hay quien dice que va a llevar la fibra óptica a las aldeas, ¿no? Yo, hombre, yo no me atrevo a decir tanto, ¿vale? Pero sí puedo decir que vamos a incentivar la actividad económica de las aldeas en la medida de lo posible. Y eso significa, por ejemplo, llegar a acuerdos del tipo... Todos sabemos que cuando uno va a la gruta, que es nuestro centro turístico por excelencia, cuando uno va a la gruta de las maravillas, pues puede comprar una entrada para ir a la gruta, al castillo, al museo del jamón, etcétera, ¿no? Y luego tiene determinados convenios con bares, ¿no? Pues para tomarse una tapa o lo que sea, ¿no? Entonces queremos ampliar este punto en concreto a las aldeas de Aracena. Y queremos en este punto, pues, que los ciudadanos que vienen a hacer turismo al pueblo de Aracena o a la ciudad de Aracena, se muevan y se diversifiquen también por nuestras aldeas. Las seis aldeas, que todas tienen cierto patrimonio, pues que hay que explotar y enseñar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto conllevará al mismo tiempo, pues una política de asentamiento de la imagen, digamos, de las propias aldeas, conjunto a las infraestructuras. Esto como punto inicial, ¿no? En fin, no sé, no sé si quieres que siga o... Bueno, si te parece, hablamos de otro tema. Hablado de economía, no sé si propuestas concretas en cuanto a economía, que quieras, algunas que quieras destacar, porque, bueno, el programa llegará a los ciudadanos en detalle, son muchos puntos y no podemos borrarlos todos. Pero bueno, ¿los más importantes? Bueno, en economía hay que atender a dos cuestiones fundamentales, ¿no? O sea, tenemos que ver la diversificación de los sectores productivos que tiene Aracena y nosotros lo hemos dividido en dos facetas, por decirlo de alguna manera, macro y micro, ¿no? La macro, diría, sería, digamos, el dinero que entra en Aracena, ¿no? Y la micro, el consumo que se hace en Aracena, ¿no? Si queremos crecer, necesitamos que la macro, que el dinero que entra en Aracena, crezca. Y, por lo tanto, Aracena se ha apoyado fundamentalmente en un solo sector, que es el sector turístico, que, por supuesto, vamos a seguir apoyando y fomentando. De hecho, bueno, esto también estaba en el punto de deportes, pero habrá que estudiar la instalación de un complejo deportivo de determinada índole, de índole comarcal. Y vamos a dedicar también fondos del fomento del empleo agrario, del antiguo PER, del PFEA, anualmente, para convertir los carriles en senderos. Vamos a, en fin, de determinadas actuaciones turísticas con el objetivo de crear Aracena como un destino claro turístico donde los turoperadores puedan integrarse. Segunda cuestión, hay que poner en marcha cuanto antes el polígono. El ayuntamiento actual está enfrascado en una historia después de haber desarrollado un polígono que ha tenido detenido voluntariamente en contra porque, bueno, esto lo tengo que decir, o sea, hay una polémica entre el ayuntamiento, o la hubo, y los que compraron allí parcelas porque una vez después de comprar las parcelas el ayuntamiento les pidió 6.000 euros más como coste adicional a la subestación. La gente que había comprado dijo yo he comprado un suelo urbano, ¿eh? Y, por lo tanto, este servicio lo tengo que tener, cosa que tenía razón. Por ese motivo se ha paralizado el polígono, ¿vale? Bien, ahora parece ser que está otra vez en marcha y ahora están intentando resolver una cuestión con el tema de la EDAR, de la estación de residuos, ¿no? Y hay una expropiación por ahí en medio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que poner en marcha ese polígono cuanto antes y intentaremos, como sea, traer y poner en valor a la industria de la escena, la posible industria que pueda venir. Me refiero al cerdo ibérico, me estoy refiriendo a la norma de calidad del cerdo ibérico y a la denominación de origen, ¿no? Queremos traer empresas que se instalen, empresas productivas, empresas que generen plusvalía, ¿no? Industrias, por decirlo de alguna manera. Y de esa manera, pues diversificar un poco nuestra economía. Bien, vamos a dejar que Inigo haga un discurso y vamos a hablar, si te parece, Carmen, contigo ha tocado algo de turismo Inigo, muy brevemente, turismo y medio ambiente. Sí. ¿Qué propuestas traes? Pues de turismo simplemente lo que, bueno, aparte de lo que ha dicho él, de arreglar un poco el tema de caminos para convertirlos en senderos, para también fomentar que se llevan muchísimo ahora los senderistas, ¿vale? Por tenerlos adecuados para ellos, un estudio de unas instalaciones deportivas, como puede ser un centro de quitación, ¿vale? Y podríamos también hablar del campo de golf, ¿vale? No nos creamos que un campo de golf de grandes dimensiones, porque obviamente no vamos a cortar encinas para poner césped, pero un campo de golf pequeñito, el turismo lo mueve, y las personas que juegan al golf lo requieren, que tengamos un poquito más, que tengamos más ramitas en el árbol. Es decir, que no solo que sea bruta castillo y comer, ¿vale? Y el jamón, sino que tengamos un abanico más amplio de turismo. Colaboración directa con las empresas de Multiaventura de Aracena, también sería bueno, se está también fomentando eso, hay mucha gente que está, que van a senderos con los niños, se está fomentando bastante, ahí sabemos que en Santana está lo del Bosque de las Letras, ¿vale? Y esto está teniendo un auge brutal, ¿vale? Pues porque es precioso, los están llevando fenomenal, y también hay que fomentar, lo que no se tenga que ir tampoco tan lejos, teniendo un paisaje tan precioso como el que tenemos aquí, ¿vale? Y después también tenemos en proyecto el circuito de motocross. La gente de las motos estaba un poquillo quemada, porque tuvieron un proyecto hace tiempo, y se quedó paralizado, después de tenerlo casi todo, incluso creo que la aprobación del parque, lo dejaron un poco parado. Entonces volver a retomar ese tema, porque sabemos que por los caminos no pueden hacer un rally, obviamente, porque hay senderos, senderistas, hay personas, y no podemos hacerlo, pero dedicarles un sitio a ellos también. Bien. Bueno, nos ha mezclado un poco deporte, algo de medio ambiente también. Sí, un poco todo. Bueno, de medio ambiente, lo que vamos a hacer es una comunicación directa, ¿vale?, con el tema del parque, agilizar los trámites, ¿vale?, con el parque natural. Sabemos que los trámites duran una barbaridad, en que lleguen a Huelva, que se tramiten y demás, pues ahora que está la Junta Andalucía, que gobierna el PP, pues vamos a tener un poquito de agilización de trámites, ¿vale?, que también no podemos, no se puede abarcar y meter en el mismo saco todos los parques naturales de Andalucía, cada uno tiene su gestión, y más un parque natural como el de Sierra de Aracene Picos de Aroche, que el suelo, el 98%, el 97% del suelo es privado, es de uso privado. Entonces, claro, ahí tenemos que tener unas condiciones, en el plan rector de uso y gestión, ¿vale?, y el plan de ordenación del recurso general. Después, podemos también hablar un poco de cambiar la ordenanza municipal de las placas solares, energía verde, lo están requiriendo a viva voz todo el mundo, todo el planeta, porque sabemos que no lo estamos cargando, ¿vale?, entonces tenemos que ponernos manos a la obra, y la energía limpia es lo que mueve, y generamos muchos puestos de trabajo. Eso nos conecta con el urbanismo, también, una pincelada de urbanismo. Bueno, rápidamente. Que además es tu tema. No, rápidamente, vamos a ver. La situación fundamental dentro del campo urbanístico, pues es ampliar el plan general de ordenación urbana, fundamentalmente, subir la edificabilidad del suelo en Aracena, que eso enlaza con el medio ambiente, porque cuanto más edificabilidad, menos consumo energético para las instalaciones, y bueno, en tema de vivienda, pues en el momento en que exista, que yo creo que ya hay un compromiso por parte de la Junta de Andalucía, en el momento en que existan algunas subvenciones a viviendas y políticas sociales, pues llevarlas a cabo, ¿no? Rescatar un proyecto del año 2011, del programa del Partido Popular del año 2011, que es un aparcamiento público en el centro de Aracena, que ya veremos, porque este proyecto es para ocho años, ¿de acuerdo? O sea, serían dos legislaturas de gobierno, se podría llevar a cabo, porque la contabilización de las cuentas que tenemos hechas, digamos, en plan fiscal, pues no nos va a dejar, no nos va a permitir los primeros cuatro años acometer esta obra. Nos lo permitirá en la segunda legislatura. Y bueno, básicamente, pues los puntos más gruesos más gruesos en el campo del urbanismo es este, desde luego, desde el Ayuntamiento de Aracena, lo que no vamos a hacer es incrementar la adquisición de patrimonio, no lo vamos a hacer, a no ser que el momento sea muy, muy, muy propicio y la oferta sea, es decir, que no se pueda decir que no, ¿no? Es decir, que sea una cosa, en fin, no sé, son tantas las cuestiones que podría hablar, pero bueno, en líneas generales, básicamente, más edificabilidad, más viabilidad, una Aracena más grande con idea, pues de incluir nuevos servicios, deportivos, nuevos tipos de instalaciones que den servicio a la economía local y, bueno, y una Aracena, digamos, con mejor movilidad y con más facilidad, ¿no? Elisa, si hablamos de servicios públicos, educación y cultura, que es el bloque que vas a abordar. Sí, ya brevemente, porque creo que queda poco tiempo. Brevemente estamos con poco tiempo, pero bueno, podemos abordarlo, no de nada afuera. El plan de acción social del proyecto del Partido Popular, la verdad que es muy amplio y se viene trabajando desde hace ya tres legislaturas que lleva Íñigo presentándose y lo que sí se ha tenido siempre en cuenta es conversar con la gente, ver cuáles son sus problemas, estudiarlo, reflexionarlo y poder aportar soluciones, ¿vale? Nosotros nos presentamos con un proyecto en el que queremos decirle a la gente que estamos con ellos para ayudarles, para poner nuestra gestión, nuestras ideas, nuestra ilusión y nuestro trabajo a su disposición. Y brevemente decir que en el tema de acción social queremos mantener una estrecha colaboración con todas las asociaciones, asociaciones de mayores, asociaciones de mujeres y muy especialmente con las asociaciones que llevan temas asistenciales porque entendemos que atender y ayudar a los más necesitados, a los que no tienen ni lo más elemental para vivir es muy necesario. Y también un tema muy importante que queremos tratar es gestionar la bajada del precio del agua. El precio del agua se está pagando como si fuera un producto de lujo y entendemos que es un producto de primera necesidad y que por ello se debe pagar a un precio acorde a lo que se trata. Y con respecto a los servicios públicos ha adelantado Íñigo que queremos intentar, se está haciendo un proyecto para llevar a cabo un parking sobre la calle Gran Vía y que se intentaría de hacer en dos legislaturas. Además de eso, como nos preocupa mucho el tema de aparcamiento, porque evidentemente es un tema que es que en Aracena es imposible aparcar, queremos también estudiar la posibilidad del terreno que queda entre el teatro y el juzgado, ver en qué situación está y ver la posibilidad que hay de poder licitar en ese terreno una zona de aparcamiento y una zona de ocio, porque en Aracena no tenemos ni sitio para los coches ni sitio para los jóvenes, los jóvenes tampoco tienen ni en dónde ir y es un tema que también nos preocupa y que va en nuestro proyecto. También nos preocupa el adaptar las instalaciones de la policía local, que la policía local tenga un sitio con referentes necesarios, con medios técnicos que se ajusten a las necesidades de sus funciones y de su cargo. Y por último, por ir agotando el tiempo en cuanto a la cultura, que es algo que nos preocupa muchísimo, Aracena merece tener unos ciudadanos que estén formados y que estén educados, es el futuro de nuestro pueblo, el futuro del mañana y queremos proyectar y tramitar junto con la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Junta de Andalucía que lo tenemos, la construcción de un segundo centro escolar de primaria, que es muy necesario. Y por supuesto, también tramitar el proyecto en el Instituto San Blas que está tan antiguo y tan obsoleto que está carente de medios, queremos hacer una renovación importante y también necesaria. Y por supuesto, seguimos con el tema de educación, también queremos utilizar y aprovechar el edificio de las calaveras, darle un sentido práctico y formativo, instalar, implantar en él un ciclo formativo en el que se pueda tanto para mayores de 25 años como para un módulo superior de educación física que es algo que está muy demandado y que los chicos se tienen que ir fuera. Igual también formativo de forestal por la zona en la que nos encontramos. Y bueno, mejorar las instalaciones del aula de música, también los equipamientos y por supuesto fomentar la cultura y diversificar el uso del teatro. El teatro hay que utilizarlo más. Tiene muchas instalaciones y tiene que ser más utilizado. Y bueno, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Pero bueno... Sí que hay un tema que nos hemos tocado y muy breve. No sé si hay alguna propuesta interesante al respecto. Sanidad. Bueno, o fuu. Bueno, o mejor no lo tocamos, ¿no? Bueno, brevemente, yo quiero decir que antes de las elecciones andaluzas, el pleno del ayuntamiento de Aracena aprobó una especie de moción en la que el delegado anterior le había dicho al alcalde de Aracena que la Junta de Andalucía se comprometía a hacer un nuevo centro de salud. Yo en la reunión que mantuve con Manuel Acaro me dijo sí, a mí me han dicho lo mismo, pero de ese nuevo centro de salud y de ese compromiso no hay ni un folio escrito, lo tengo que decir aquí. O sea, nada, nada. Y bueno, nosotros nos comprometemos a que eso se lleve adelante y también también nos comprometemos lógicamente a la puesta en funcionamiento que ya lo hablé con la delegada del hospital lo antes posible. El problema es que cuando llegamos, llegó el Partido Popular a la Consejería de Sanidad, ya lo dijo el consejero, pues se encontraron con que en los cajones y en los bancos no había ni para pagar la luz. Esto hay que decirlo porque les dejaron las cuentas a cero. Y entonces, bueno, esa es la situación en estos momentos, pero bueno, yo tengo el convencimiento de que los primeros presupuestos que se aprueben en el Parlamento andaluz, el charo de Aracena tirará para adelante y se incluirán cuestiones del tema sanitario del centro de salud de Aracena. Muy bien, bueno, pues antes de despedirnos, lo has nombrado antes, tenemos un mensaje de Loles López de apoyo a esta candidatura y vamos a verlo. Íñigo quiere mucho a su pueblo, lleva mucho tiempo trabajando por él, lo quiere, lo ama, lo siente y lo que quiere es ser el alcalde de todos los vecinos de Aracena. Voten a quien voten, trabajar para todos y él tiene proyectos, tiene ilusión, tiene ganas. Su primera medida, igual que Juanma Moreno, bajar los impuestos, que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos y además ahora tiene una Junta de Andalucía a su lado, al lado de los vecinos de Aracena porque creemos en la sierra, porque la sierra tiene mucho que decir, porque es el corazón de la provincia de Huelva y por ella hay que apostar, hay que apostar con Íñigo y hay que apostar de la mano del gobierno de la Junta de Andalucía. Sin límites, como dice su lema, sin límites puede crecer Aracena y ese sin límites define perfectamente a Íñigo, que quiere a su tierra sin límites. Bueno, pues todo el apoyo desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno andaluz actual, desde López López a este partido, a esta candidatura en Aracena. Íñigo, pues nos queda pedir el voto ese último minuto o menos de un minuto de oro. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por escucharnos. Yo creo que todo el mundo sabe que el Partido Popular es garantía de calidad, lo demuestra allí donde gobierna. Estamos viendo cómo Juan Manuel Moreno asume la presidencia de la Junta de Andalucía y cómo Andalucía empieza a crecer y podemos sentirnos cada vez más orgullosos. Con Aracena pasaría exactamente lo mismo. Además, sería un cambio tranquilo. Lejos de ser, convertir esta ciudad, este pueblo, nuestros vecinos dentro de un ring de boxeo, como quizás pretendan otros, o alejados del sectarismo de una izquierda que piensa que sus valores son superiores a los de los demás, cosa nada más lejos de la realidad. El Partido Popular siempre ha respetado todas las opciones y siempre ha respetado todas las iniciativas. Sabemos lo que queremos, queremos crecer, lo he dicho desde un principio, y para crecer en calma, con tranquilidad y todos juntos, pues yo les pido el voto para el Partido Popular de Aracena. Así que muchas gracias por todo y buenas noches. Bueno, pues muchas gracias Inigo Amián, Elisa Ramos, Carmen Bustamante, los tres primeros puestos de la lista del Partido Popular en Aracena. Suerte en estas elecciones. Volvemos a vernos, Inigo, la semana que viene en entrevista de candidatos y despedimos aquí este espacio de hoy, en este miércoles, en esta ronda de tertulias que hemos tenido. Mañana volveremos con un nuevo partido político en esta intensa campaña electoral que estamos viviendo dentro de la Aracena. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.